¿Qué tal amigos? Yo soy Gusti Suárez, estamos en Música Pilar y vamos a ver el review del Casio CTS-1. Bueno, lo primero que vamos a decir de este teclado es cómo está formado. La verdad que está muy lindo lo que es la parte de los parlantes con este tipo de tela, que vendría a ser como los que se usan en los pianos eléctricos, un poquito de 88. Si bien tiene una estructura parecida, las teclas no tienen el peso de los de 88, pero sí son muy agradables al toque. Más que nada para los que buscan expresividad a la hora de tocar. Y un teclado un poquito más chico, 61. O sea que, le podés dar la intensidad como si tuvieses un piano de 88. Y eso, la verdad que está muy bueno. Tenemos los dos parlantes y una barra en el medio que controla la ecualización del teclado. Si vos le bajás más el volumen, lo subís, el teclado va a sonar un poquito más grave para que no pierdas el sonido. Si vos lo tocás un poquito más despacio, el grave sube. Y eso está bueno. Bueno, en lo que son las funciones del teclado, lo podemos transportar, la función. Y tocamos el Fa sostenido, en este caso acá sería el 3. Y lo podemos transportar. Siempre manteniendo apretado función. Y con el Fa sostenido y el Sol sostenido, buscamos la afinación que queremos. Siempre, obviamente, mantenemos apretado y sentimos el tic de confirmación de que la orden se dio. Bueno, otra de las funciones que tiene el teclado es el Layer, que es la capacidad de unir dos sonidos a la vez. Mantenemos apretado Function y tocamos el C3. Ya vemos como tenemos unas cuerdas. En el caso de querer cambiar el sonido secundario de cuerdas, mantenemos apretado Function y tocamos el Mi3. Y vamos a buscar por medio de las teclas el sonido que queramos. Mantenemos apretado. Entonces, ahí dejé un Brass con el piano. Otra de las funciones que también tiene el teclado es si no contamos con un pedal sustain. Lo podemos activar también con el botón Fusion y el Do. El Do6. Veamos como queda el sostenido sin necesitar el pedal. Y ahí lo desactivamos. Bueno, otra de las funciones que tiene este teclado es el metrónomo. Para marcar el tiempo de nuestras canciones. Y bueno, mantenemos apretado Botón y tocamos el Do5. Sostenido. Y cambiamos la cuenta. Porque ahí está en cuatro cuartos. Si queremos bajar a dos cuartos, tocamos dos veces. Con el Do sostenido 5 bajamos. Con el Re sostenido 5 subimos la cuenta. Siempre manteniendo apretado Botón. Y si queremos cambiar la velocidad del metrónomo, lo mismo. Mantenemos apretado metrónomo. Y la parte del Do4 al Do5 sería lo numérico. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, mantenemos apretado metrónomo. Y yo quiero poner 100. 1, 0, 0. Y el cambio. Si quiero pasar a 120. Mantengo apretado el metrónomo. 1, 2, 0. Siempre se escucha un clic donde dice que acepta la orden y se cambia. Y así puedo cambiar la velocidad del metrónomo. Otra de las funciones que cuenta este Casio es para activar y desactivar la sensibilidad. O hacerla ligera o pesada. Mantenemos apretado Function y el F5. F5. Ahí vemos que la orden. Un poquito más suave la sensibilidad. Nos gusta ahí. O directamente todo desactivado. No importa como toques. La tecla va a sonar fuerte igual. Una función también que tiene que está bastante buena es para grabar lo que tocamos. Por ejemplo, quiero escuchar la ejecución de algún tema que estoy practicando. Tenemos acá el botón de grabar rec. Tocamos una vez. Y después podemos escuchar. Y de última, si queremos borrar, no nos gustó, mantenemos apretado el rec. Y ahí se la señal y lo borro. Bueno, vamos a ver un poquito lo que son los sonidos del Casio. Tenemos obviamente los pianos clásicos. Tenemos acá un botón de tone variation. Que podemos ir cambiando el sonido, en este caso de piano. Tenemos estándar. Avanzado. Moderno. Esos son momentos maravillosos. Y vintage. Tenemos para todos los pianos eléctricos. Pianos eléctricos 2. Moderno. También tenemos en órganos también, el estándar. Y bueno, en teclados tenemos un resumen de todo. Ahí estamos en estándar. Avanzado. Y bueno, en el otro. Mejón. Moderno. Vintage. Tenemos sintetizadores también. Moderno. Tenemos las cuerdas. Vintage. Ya tenemos un sintetizador. Otro sintetizador. Y tenemos others. Que vendrían a ser otros sonidos. Después nos encontramos violines. Una guitarra de nylon. Niños. Niños. las brazas, bueno si no una forma también para buscar los sonidos más rápido mantenemos apretado tone variation y con las teclas lo vamos buscando más fácil hasta llegar al que buscamos bueno en las conexiones podemos ver que tenemos bueno obviamente para pedal de sustain el audio in es para conectar algún reproductor y tocar las canciones y esas canciones salen amplificadas por los parlantes así que eso está muy bueno salida auriculares para amplificarlo si por ahí no crece con los parlantes que tiene el teclado lo puedes amplificar a una consola mismos auriculares también y bueno la función es acá de tu host que es para conectar a una computadora un controlador externo y poder tocar otros sonidos también y el usb es para agregarle canciones o acompañamientos al teclado y poder tocarlos también con los altoparlantes y reproducirlos también tenemos transformador 9 volts o 6 pilas doble a 6 pilas doble a cualquiera de los dos entonces es súper transportable tenemos acá la manijita para llevarlo porque el teclado no pesa casi nada y otra de las cosas que tenemos que está bastante bueno es esto acá en la esquinita tenemos correa de guitarra o bajo el teclado lo podemos colgar así como una x1 una x7 ya que no pesa tanto entonces tenemos las dos acá los dos agarrecitos agarres perdón para poner una correa y colgarlo bueno así pasó la review del casio cts 1 la verdad que es un teclado que está muy bueno para tener en casa si bien está apuntado a poder hacer lo que era el caso los teclados grandes de 88 esto es una es una forma de tener el 88 pero con 61 teclas las teclas son muy agradables son muy lindas para para el toque por ahí los pianistas que son más exigentes y buscan el peso del piano no lo va a encontrar pero si es bastante agradable bastante agradable para el toque porque las teclas son grandes es muy lindo y bueno le es clave los parlantes la terminación de la tela acá es genial la verdad que es un teclado súper recomendable para tener en casa para salir a tocar es súper transportable y tiene unos sonidos excelentes de la línea de caso así que bueno me despido suscríbanse al canal música pilar y activen la campanita para ver más reviews así no se pierden las novedades y bueno mi nombre es gusty suárez y nos estamos viendo y y y y